¿Qué hay en portada? Sí, buenas tardes para ti, Daniel. Y como ya leí en la portada de nuestra página web, las cifras que ha ofrecido la frontera fronteriza de los Estados Unidos son alarmantes, Daniel. Y es que el lunes pasado, 1.500 cubanos entraron a la frontera de los Estados Unidos. Algo que ha tenido que salir a decir la frontera fronteriza porque es un número inusual. Así es, un número además récord para un solo día. Hay que recordar que en el mes de febrero fueron más de 16.600 cubanos procesados en la frontera sur. Y los datos están en americatv.com, Eric. Sí, claro que sí. Lean este artículo, está muy interesante y describe la realidad que se está viviendo. Como mismo lo describe este video que le vamos a mostrar, un video bien triste, donde podemos ver como de primera mano, Daniel, un video que tú me enviaste a través de un freelance de Fox News que está en la frontera en estos momentos. Este video van a ver cómo una familia cubana es deportada de Estados Unidos y entregada a las autoridades de México. Van a ver una niña también llorando. Es muy triste el video, pero hay que enseñarlo para que vean lo que está pasando en la frontera. Es descargador. Sí, sí. No nos mire. No me gusta lo que están haciendo. Nos tienen ahí sin comida y sin agua y sin nada y nos han maltratado. No nos mire. En agua. Tenemos huyendo de un país asesino como Cuba. Y nos quieren a los deportes para atrás. No nos mire. Que no nos mire. El presidente de la República de México nos dio salvoconducto a nosotros. Ahora nos van a maltratar ahí. México no te va a regresar a tu país. México no nos van a maltratar ahí. Ahí te van a maltratar. Porque no miren. Pásale. Señor, no nos miren. A mí me llevaron al hospital ya. Yo no quiero mirar. Por favor, no nos miren. Gracias, Auden Caballero, por este video que nos demuestra la realidad de que hay miles que entran, pero también hay personas que están siendo devueltas a México. Sí, es muy triste esta situación. Todo lo que tienen que pasar los cubanos para llegar a tierras de libertad y escapar de la dictadura cubana, como bien lo decía el padre de esa niña. El video completo lo tenemos en americatv.com. Gracias, Eric, por ese video y traer esta historia. Gracias. Gracias.